Hola, en esta ocasión quiero presentaros a Ara Guler, un fotoperiodista turco conocido como el Ojo de Estambul, ya que dedicó gran parte de su vida a registrar con su cámara leica los aspectos cotidianos de su ciudad. Espero que os guste. Ara Derderian nació en Estambul en el seno de una familia armenia que en 1953 tuvo que cambiar su apellido al turco Guler a consecuencia de una ley. Su padre, Dakat, tenía una farmacia en la que entre otros productos vendía material de revelado fotográfico, lo que permitió a su hijo entrar en contacto con ese mundo. Recibió también de su padre su primera matina de fotografiar con la que empezó a captar la vida cotidiana de los vecinos del barrio de Galatasaray, lo que siguió haciendo durante toda su vida. En 1950 entró a trabajar en el periódico Jenny Estambul como reportero gráfico. En 1958 la revista Lifetime abrió su primera sucursal en Turquía, siendo Guler su primer corresponsal para Oriente Medio. Muy pronto recibió encargos de Paris Match Stern y de Sunday Times para que les aportara información gráfica de Turquía, Siria, Líbano y Jordania. En 1961 a Enrique Achtier-Bresson le ofreció formar parte de la cooperativa Magnum Photographers, permaneciendo en ella hasta su jubilación. También en ese año el anuario de fotografía británico le presenta como uno de los siete mayores fotógrafos. En ese mismo año fue aceptado por la American Society of Magazine Photographers, siendo el primer turco que lo conseguía. Sus trabajos son expuestos en 1968 en el MoMA de Nueva York en el marco de la exposición Diez maestros de la fotografía de color. Actualmente su obra se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, el George Eastman House de Nueva York, entre otros museos. En los 70 realizó una serie de entrevistas fotográficas a Weston Churchill, Indira Gandhi, Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Bertrand Russell, Maria Callas, Sofía Loren, Salvador Dalí, Pablo Picasso y otros más. Los críticos consideran que lo mejor de su obra son las tomas melancólicas del Estambul de los años 50 y 60 hechas con su máquina leica de blanco y negro. Bühler declara su preferencia por la presencia humana en sus fotos y se describe como un historiador visual. Nunca se ha considerado un artista, siempre se ha declarado un fotoperiodista que capta la realidad del momento. Cree que la fotografía debería proporcionar una memoria de las personas, de sus vidas y especialmente de su sufrimiento. En 2018, coincidiendo con su 90 cumpleaños, se inauguró el Museo Ara Gühler que recoge las más de 800.000 negativos diapositivas captados a lo largo de su larga vida. Gracias. 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 Gracias.